Mira alrededor, nadie va en Lambos, mira alrededor, todo el mundo tiene panzas ¿Quieres invertir? Muy bien, yo quiero gastar un millón de euros al mes, campeón Sí, sí, es aquí, hola, somos nosotros, es esto F***, Dios Soy Duane ¿Me lo suda? Sí Estás gordo, generas mil euros al mes, tienes tu cuenta de banco vacía ¿Tú quieres perder? Sí, sí, siéntate, ¿cómo estás? Cómeme fucking nada ¿Llamaste antes, verdad? Familia es un puto cero de izquierda Es una buena empresa Claro que no has podido hablar de ellos, pero van subiendo Son acciones a tres centavos, serán tres dólares, puto raca En serio, esta es la competencia, eso no es competencia, basura No, aquí no los necesitamos, trabajamos directamente con las hojas rosas Sí, acciones de a centavo, empresas que podrán entrar en el Nasdaq por no tener suficiente capital Gestionamos sus acciones What the f***, bro? Sí, esta Aerodyne es bastante interesante ¿No es Aerodyne? Sí, sí y sí Aero... Aerodyne Motherf*** Pero si llamas por teléfono, contesta a su madre Dorothy, que es una... What the f***? No sé qué más decirte, no sé nada más sobre ellos Solo hay un plan, ser una f***ing bestia 24-7 What about that, motherfucker? Shit Sinceramente, la mayoría son unos patanes, son carteros, siempre hay carteros Fontaneros ven nuestros anuncios en las revistas de chicas y de divulgación científica Y nuestros anuncios les dicen que pueden enriquecerse Sí, ya sabes, revistas porno... No, f*** Que no toques eso, tío Les ayudamos a financiar sus casas, a comprar anillos de diamantes a sus esposas, tal vez un... Solo con eso, realmente, ahora mismo estaré haciendo unos 100.000 euros al mes Más o menos ¿En serio? ¿En serio? ¿Sois unas f***ing nenazas? Sí, de eso se trata ¿Que somos hombres? Tú eres una f***ing mierda Porque eres un f***ing egoísta Yo gano, yo sigo ganando, yo siempre gano La cosa es que tú tienes que programar tu mente para que tú siempre ganes Si vendes acciones por valor de 10.000 dólares, yo mismo te haré una mamada gratis Y por favor, que ocurra Lo quieres formar parte de una comunidad en la que solo, solo que vas a progresar En la que siempre hay alguien que te puede ayudar en cualquier área de la vida Relaciones, mindset, hábitos, nutrición, entrenamiento, estrés, cómo manejar el estrés Tío, tenemos experiencia en todo esto No tires piedras contra tu dejado Es tan difícil encontrar una comunidad de valor hoy en día Yo, sinceramente, solo conozco la de Wes Bueno, ahora estoy muy ocupado La sala de tu prio de millón son 300 euros al mes 750 euros un pago por 3 meses 1.299 euros por 6 meses, un único pago 1.800 euros por un año entero Y hay varias personas que han pillado un año entero Eso es un regalo Poder trabajar conmigo, que genero de media 10, 15K al día Algunos días 20, algunos días me acerco a 30 y lo paso Por solo 1.800 euros es un regalo, máquinas Luego tiene la sala VIP, la sala de tu prio de millón VIP Que lo mismo, tenemos 3.000 euros por un mes Es lo que me queda de hipoteca, tío 7.500 euros por 3 meses 12.500 euros por 6 meses Y 20.000 euros por un año Esa sala VIP incluye una mentoría inicial 1 a 1 conmigo Incluye estar en mi círculo más cercano Una comunidad de brutal valor Ahora mismo tenemos un hombre que está generando un millón de euros al mes facturando Facturando, no generando Todas las máquinas Y luego tenemos las masterminds, que son 3.000 euros Así que... De acuerdo, adelante, pagaré 4.000, puedo hacerlo cómodamente Os te voy a enseñar con este sistema de 5 pasos de cómeme el nabo Básicamente, quieres cambiar tu vida, ¿no? Escúchame Sí, me parece bien Y haz esto durante un año No te digo 5, ¿eh? Ni 10, un año Sí, muchas gracias Cómeme el nabo ¿Cómo coño has hecho eso? ¡Una fucking messia! No eres minorista porque quieras Eres minorista porque lo que te fucking mereces, cabrón Cómeme el nabo No te voy a enseñar con este sistema de 5 pasos 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 de 5 pasos